Mi compañera de Ciedro, ella viene de otra parte del mundo también. Bienvenida, de vuelta a México, de vuelta y para mí también una emoción muy grande estar acá. Hemos escuchado tanto del proceso que están llevando adelante y pensamos que espacios de educación como esto pueden transformar muchísimo, muchísimo la comunidad y la vida después de las alternativas que podemos crear. Desde Budistán, que es un territorio, no es ni un estado ni un país, es un territorio que se encuentra entre Irán, Irak, Siria y Turquía. Pero para ubicarlo bien, vamos a ver ante la mapa del mundo. Por ejemplo, nosotras estamos acá en México y Budistán es de acá, en el vecino guía. Es que desde esta parte llamada Kurdistán y la parte norteísta de Siria, estamos celebrando, ayer, el 19 de julio, el aniversario del noveno año de la revolución de mujeres en Rojava, en el norteísta de Siria. Rojava se escribe Rojava. Y esta es una área, como ustedes saben, si escuchan Siria, Medio Oriente, siempre han escuchado de la guerra. Y porque por ahí las potencias internacionales, sobre todo Estados Unidos, desde el 2004, inició una actuación en esta parte para poder controlar el área, sobre todo por la riqueza de recursos, por el petróleo. Pero sobre todo, nosotros no pensamos que es solo vinculado a los recursos naturales, no quieren sacar los recursos también, hay la necesidad de crear nuevos campos para poder tener un control mundial de la hegemonía, propio del sistema entero del mundo. Todos los Unidos tienen esta mentalidad para esta área. Y en frente de todo este proyecto se dio vida a una oasis de paz, que quieren democratizar no solo el estado de Siria, dentro de donde nació este proyecto, también todos los otros países alrededor. Entonces, cuando yo le hablo de Kutistán, estoy hablando de un territorio vivido por comunidades, un pueblo, el pueblo kurdo, que tiene 45 millones y más de personas, y que estamos hablando de un pueblo de así dicho sin estado. O sea, que siempre vivió en este territorio ancestral, pero nunca tuvo una dimensión o necesidad de reconocerse como estado-nación. Y nosotros pensamos que las comunidades, las sociedades, siempre, antes de la llegada de los estados-naciones, de lo que es, por ejemplo, México, Argentina, logramos convivir a través de nuestras aliancias entre diferentes pueblos y más allá de una centralización del territorio. Entonces, para nosotras esto es la historia de las miles de tribus que vivieron en auto-organización esta área. Y de hecho, lo que ahora ven como acá, como Siria, como Turquía, como Irán, en verdad son fronteras muy, muy, muy recientes. O sea, en el 1936 que han sido decididas estas líneas. Por eso, como la ven también en África, son líneas muy rectas. Acá siga, es así como muy recta. ¿Y por qué han sido decididas por un señor inglés y un señor francés? ¿Sabes explicó? En una mesa, después de la Primera Guerra Mundial, decidieron dividirse esta área y decidieron así de crear Siria, la actual Turquía y la actual Irán. Entonces, fue en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Pero, más allá de estas fronteras, los pueblos siempre vivían a través de la auto-organización. Y esto es muy evidente en el caso de Kurdistán, donde tribus árabes, armenas, chechenas, no solo kultas, como vivían juntos. Hay historias de las alianzas de dominios. En la historia se estudian mucho. Estamos hablando del 546 a.C. O sea, así, una historia muy, muy fuerte de vínculos y de alianzas entre los pueblos. Entonces, estas fronteras, en verdad, para la liberación de este territorio, no existen. O sea, que en Siria, en Irak, en Irán, al mismo tiempo en Turquía, se están creando comunas como comunidades de base, asembreas, que deciden cómo organizar su vida. Entonces, lo hacen desde la salud, desde la economía, desde la ecología también, que es un punto muy, muy importante. Entonces, sobre todo en esta área del norte y este de Siria, se está viviendo ahora la revolución, porque se está decidiendo de organizar la vida a partir de cuatro principios bases, que son a la base de esta nueva forma de convivencia, que son la liberación de las mujeres, porque sin liberación de las mujeres no hay liberación de la sociedad, la autogobierno, o sea, vivir más allá de lo que dice el gobierno, el Estado, ¿no? O sea, autorealizar cada ámbito de la vida, decidir sobre cómo poder vivir desde cada aspecto. Y después, la ecología, es un principio muy importante. Entonces, esto tiene que ver no solo con la cuestión de defender la naturaleza, tiene que ver con una visión del mundo diferente, donde el humano es solo una pequeña, pequeña parte de un mundo mucho más vasto natural. O sea, los seres humanos somos parte de muchas especies, ¿no? Pero lo vemos en la naturaleza, yo me imagino que acá, pues, con la naturaleza que tienen, lo van a ver como, en verdad, todo el equilibrio que se da en la naturaleza no es dado por la homogenización o standardización, ¿no? Es dado por la diversidad, por el complemento que se logra tener entre diversificación, y esto es lo que crea el equilibrio en la naturaleza. O sea, todo va en una forma de apoyo mutuo entre las plantas, por ejemplo. En las selvas sabemos que los árboles más viejos, por ejemplo, necesitan de los árboles más jóvenes, de las raíces, para contribuirse y poder seguir su curso. Y así, pues, las hojas dan abono a los más jóvenes. Todo un ciclo, ¿no?, de apoyo. Y esto también nosotros pensamos que refleja en la sociedad, en la sociedad más natural, también le decimos, ¿no?, por eso. Entonces, por ahí hay estos cuatro principios que son las bases, junto a la autodefensa. Por autodefensa, nosotros nos estamos pensando a una misión militarista. Porque, como le comenté, esta área es una área que está golpeada por la guerra, por intereses internacionales. Estados Unidos, Rusia, Turquía, Irán, también, Europa, China, también, están queriendo, prácticamente, explotar esta área, ¿no? Porque es un corredor, en verdad, ¿no? Esto quizás le dice algo. Porque es un corredor para mercancía, como una puerta entre Oriente y Occidente. Entonces, por esta razón, quieren controlar esta área. Pero Rojava es justamente esta oasis que inicia este sueño de producir, producir, de vender. Nosotros decimos, nos, porque queremos vivir una vida digna, una vida llena, hecha de otro sentido. La autodefensa tiene que ver con un sentido de la naturaleza de vuelta. O sea, nosotros no pensamos la autodefensa en términos militaristas. De hecho, hablamos de una autodefensa antimilitarista. Porque sabemos que el Estado mueve guerra con sus ejércitos, pero no queremos hacer lo mismo. La necesidad de la autodefensa es para proteger la vida, simplemente. Para defender la vida. Entonces, nosotros pensamos esto como una rosa, que para proteger su belleza tiene las espinas, también es necesario para cada organismo en el mundo, también las bacterias, tener su mecanismo de defensa, de autodefensa. Entonces, todo eso ha sido para proteger la vida. Los pueblos, desde siempre, se autodefenden para proteger la vida, pero son los Estados que han utilizado el monopolio de la violencia para destruir. Pero sí, es posible utilizar de una forma constructiva, y sobre todo basada en la educación. Entonces, esto que las mujeres están llevando, sobre todo, adelante ahora, y en esta área, lo que se hace mucho, es, por ejemplo, crear academias libres en cada lugar. En cada distrito, en cada barrio, están academias, sobre todo, de mujeres, que van reflexionando cómo organizamos nuestra misma educación. Entonces, ahí no es como la escuela ministerial del Estado, que se tiene en este programa, tienen que estudiar esto, esto. Hay una Asamblea Popular que decide, según las necesidades, qué quiere estudiar. Por ejemplo, quiero implementar más saber sobre la comunicación, o más saber sobre la ecología, más saber cómo proteger el ambiente desde la explotación del petróleo. Todas esas cosas, las personas van formando programas basados sobre eso. Y una cosa base de estos programas es la geneología, que es la ciencia de las mujeres. O sea, todos los programas, que sean sobre la economía, la ecología, son basados sobre la posibilidad de ver la historia y la vida desde las luchas de las mujeres. O sea, esta es una revolución de mujeres. ¿Por qué? Porque cada vez en el mundo que hemos visto un cambio muy fuerte, como que ha sido llamada revolución. No sé, yo estoy pensando en Palestina también, que más cerca del Medio Oriente, habían sublevaciones llamadas intifadas, y contra la ocupación de Israel. También Palestina, un territorio ocupado por Israel. Y ahí las mujeres tuvieron un papel muy fuerte. Pero después de la revolución no tuvieron un papel en tomar decisiones, ¿no? Entonces eran más los hombres que tomaban decisiones. Yo pienso también, no sé, la historia que puede ser de la revolución mexicana. O la historia que puede ser de la revolución en Ángel. O sea, el rol de la mujer no puede ser algo que se soluciona después, porque no es importante. Antes tenemos que despatercalizar, o sea, romper con todo el sistema de opresión y de dominio que tenemos dentro de nosotros y de nosotras para poder liberar verdaderamente la sociedad. Entonces, por eso, en nuestras educaciones hacemos seminarios sobre la despatercalización y la transformación del hombre. Como base, desde los cuatro años hasta siempre, aunque no hay un término de la formación, para poder cambiar la sociedad muy profundamente. Entonces pensamos que esto es muy importante porque también toda la explotación que hay sobre la naturaleza en este momento, por ejemplo, con proyectos mineros, con ideas de trenes que corten comunidades y devasten, pensamos que también viene de un asunto que es la creación de la jerarquía, ¿no? O sea, entonces la explotación de las mujeres, que ha sido la primera opresión en el mundo, va a permitir también la opresión de la naturaleza. Nosotros pensamos que esta cosa es un vinculado, entonces pensamos que tomando fuerza nosotras y las mujeres unéndonos, también podemos proteger el planeta, proteger la naturaleza y cambiar las relaciones en relaciones más igualitarias. Entonces, por eso las mujeres necesitamos de organizarnos separadamente. En cada asamblea que tenemos enrollada, que sea sobre cualquier tema de decisión, cómo organizar la economía, qué producir, las mujeres antes nos organizamos, nos encontramos, y después también con los compañeros compartimos las decisiones. Y esto lo hacemos porque es muy importante que las decisiones de las mujeres sean tomadas en cuenta, sean respetadas y tomen un papel en la socialización y en el desarrollo de los sueños y de los proyectos de personas. Por ejemplo, que ahora están viviendo entre miles de pueblos libres más allá de la tierra en una revolución que desde el 2012 hasta hoy está siguiendo. Gracias.